La Conred confirmó estar en alerta amarilla por los aguaceros que han afectado a todo el territorio nacional. Las lluvias han arreciado desde el jueves y han ocasionado tres muertos, además de deslaves, inundaciones, daños en inmuebles y complicaciones de tránsito en diversos puntos del área metropolitana. Petén, Chimaltenango y Quetzaltenango son algunos de los departamentos más afectados. David de León, portavoz de la Conred, explicó que las medidas son producto de monitoreos con el propósito de prevenir a la población. Actualmente estamos en una alerta amarilla institucional que conlleva una serie de acciones como monitoreos en sí, en conjunto con Incibume. Tenemos diferentes mapas que se realizan analizando el grado de susceptibilidad a deslizamientos e inundaciones y con esto lo que buscamos es trasladarlo a las autoridades para la toma de decisiones y emitir las debidas alertas para la misma población. De León aseguró que la Conred y otras entidades cuentan con planes para brindar apoyo en conjunto. Trabajamos con las autoridades en todo el país de forma coordinada y lo que buscamos es que al ocurrir algún evento se brinde la atención necesaria y se dé la asistencia humanitaria a las personas que resultan afectadas.